Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Hola, muy 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 buenos días, estamos acá en un nuevo comienzo de Conectados con Jesús Mi nombre es Noelia, vamos a hacerte compañía durante dos horas Como cada domingo que hacemos en radio es una bendición Es una bendición también tener hoy a Caru Ruiz Hola Caru, qué lindo tenerte Buen día chicas, y la verdad que para mí también es un gusto volver acá La verdad que las extrañaba Bueno, buen día a mí Buen día, sí, acá estamos con la compañía de Caru, de Noe Y vos que estás del otro lado Hacenos compañía de estas dos horitas Que va a ser de bendición para tu vida También un beso a Eru, que hoy no pudo estar con nosotras Pero bueno, nada, se quedó con Miqueas Agupa, no, mentira Le mando un beso a Eru, a Ángel, a Miqueas A Natamara, desearnos un feliz cumpleaños antes que nos olvidemos Y a Analia también Después vamos a saludar de vuelta porque solamente van a estar durmiendo Así que se lo mandamos dentro de un ratito Te quiero contar que somos de la iglesia, ciudad de refugio Ubicada en Avenida de Mayo, 3833 Entre el Sina y López y Planes Y nuestros pastores son Ariel y Sara Lira Y los colectivos que te acercan a mí Sí, está el 252 Cartel Palomar desde San Martín o Coronado El 175 Que también viene desde San Martín, Podestá o Coronado Y te deja en Pichincha y Alcina a tres cuadras de la iglesia Y el 328 que viene de Villa Bosch Y te deja en la calle Crujía A unas cuadras también de la iglesia Tenés esas tres opciones Ahí estamos Era muy esa semana la que hemos pasado La verdad que tanto el viernes como el sábado Fueron días de bendición para nuestras vidas Estuvo el pastor José Castillo Dando un congreso para matrimonios Re lindo, re lindo todo lo que ha ocurrido Viernes y sábados Sí, la verdad que sí Muy lindo todo lo que vivimos Ayer y el viernes Esa charla que uno no se la olvida Todo lo que habló es una enseñanza Y también para ponerla en práctica Cada día Muy lindo, a mí me encantó Y me llevo cada palabra que el pastor dijo Me las guardo para ponerla en práctica Muy lindo todos los consejos que dio Tanto como para ellos como para nosotras Así que nada, estuvo muy bueno Chicas, no para de llover ¿Qué está pasando con la lluvia? Caru, la humedad no te atacó tu pelo ¿Vos qué pasó? No, porque yo no tengo rulos La humedad no me afecta a mí Si a vos el rulo te nace de la raíz No inventes Hola, ¿y vos? Bueno, chicas No, no, no No, la voy a mirar Salimos, estaba llovinando Le dije a Caru, trate un paraguita Caru, me trajo un paraguas que me daba 5 metros No sé, ¿qué quiere? Trajo la sombrilla ¿Viste la que va en la playa? Para que nos tope a las 3 Bueno Te cuento que son las... Hace 17 grados, chicas Está fresquito Cuando salimos hacía 18 Sí, es verdad Y cuando me levanté hacía 21 Está refrescando durante el día No sé qué le pasa a Caru Bueno Ni vuestra todo el día así Con lluvia inestable Pero bueno, no importamos Estamos acá más que bendecidas Como cada domingo Queremos hacerte compañía Queremos darte todo lo que nos ha impartido Durante mucho tiempo Que toque tu corazón, tu vida Y vos que estés del otro lado Puedes la pava, el mate Un cafecito Factura Factura Caru se comió 3 antes de llegar No comí Es verdad Así que nada ¿Qué les parece? Hacemos un temita musical Y en CDita volvemos No te despedes de la radio A tus pies encuentro paz Toda la aflicción sea Y en CDita volvemos Y en CDita volvemos Y en CDita volvemos Y en CDita volvemos Tu presencia es mamanteal Que en mi día Toda sea Nueva desperdidad Semana Me duele Manda Que un de Me duele Cabe Cabe Un Me amas, me amas, me amas, ya no sé Me amas, me amas, me amas Ya no sé, me amas Me amas, me amas, ya no sé Seguimos acá en este hermoso programa de día domingo Acá Ángel le mandó un mensaje, puso buen día chicas Las estoy escuchando, pensé que estaba Aero ahí Pero cuando miré al costado estaba Aero toda tapada Desde hasta la cabecita Así que bueno, nada, le mandamos un beso Gracias por sintonizarnos Nuestro día de reuniones, chicas Caru Bueno, los domingos, 20-30 horas, reunión general El primer domingo de cada mes, Santa Cena Los domingos por la mañana y escuelita bíblica Sábados, 20-30 horas, reunión general Miércoles, unción con aceite, 20-30 horas Los jueves, oración, 20-30 horas Lunes, el IBI, el Instituto Bíblico Internacional Que están dictando la materia o dar cristiano, ¿no? Sí ¿Otros horarios? Ahí está, la Maris Bueno, también le queremos contar que el día 14 de mayo La reunión dirigida va a ser La reunión general va a ser dirigida por las mujeres Así que las esperamos el 14 de mayo a las 20-30 horas No te lo podés perder Tenemos que estar, imperdible la reunión de mujeres Hay que estar Hace mucho que no se hacía Sí, es verdad Como que se extraña Sí, se extraña la pastora con toda esa movida Porque cuando arranca, arranca con todo y nadie la para Le mandamos un beso a los pastores de Ariel y Sara Por nada, por darnos la oportunidad de hacer radio Le mandamos un beso a los dos Sí Bueno, también los días de células Que son los días martes a las 15 horas en casa de Mabel Soto Los días martes también a las 20 horas con el matrimonio Soto Y los días viernes a las 20 horas con Ariel Soto también Y los días jueves a las 15-30 horas con Carolina Navarro Si vos estás del otro lado y querés la dirección Te la podemos pasar Y podés estar llamando al 4753-5433 4753-5433 También los jueves están Alía y Cintia También, sí Creo que están a las 19 horas Así que también en la casa de Ana Si querés la dirección nos llamás acá y te la pasamos ¿Cómo nos encuentran por Facebook? Como Conectados con Jesús Conectados con Jesús, ahí estamos Los números de teléfono les dijimos Espanso del Reino, Reino, Reino de Mujeres Bueno, ayer, nada, me re gustó Me re gustó la reunión del día de ayer Fue como tipo re-like Like, ¿no? Like en el sentido que no era la movida que estamos acostumbrados Pero mucha palabra y mucha información Y muchos consejos de parte de los pastores Y nada, está bueno aprender Aprender cómo tratarlo Por la raya no sé cómo tratar a Inmaria Paciencia No, está bueno Le mando un beso por si me está escuchando No creo igual No, desperté y le dije ¿Me querés escuchar cuando te levantes? Sí Ahora lo voy a llamar Y nada, estuvo muy bueno Muy bueno todo lo que había acontecido Caru no fue Porque también podían ir los solteros, ¿o no? Sí, era para todos Yo estaba enferma igual, por eso no fui Ah, bueno Bueno, lo perdiste Lo perdiste porque estuvo muy bueno Ores desde mi casa igual Pero ustedes Bueno, qué salpada, chicos Bueno, si por ahí tenés Para mandar por WhatsApp Puedes estar mandando al Ahí nos mandás un mensajito Para lo que sea Sea un pedido de oración O si querés pedir un tema Acá estamos Y te lo pasamos Amén Perdón Mientras Dami busca a los pisciantes Lo tenés a Ariel Yo voy a decirte Que Tamara también está convocando A toda la gente Que quiere hacer célula Puede acercarse con Tamara Que está convocando a la gente Así que, que nada Te comunicas con Tamara Nos llamás a nosotras Y te dirigimos con Tami Así hacen el curso de célula Que está muy bueno también Ahora sí La auspiciente ¿Estás cansada de ver tus paredes sucias? Re cansada, claro Giré se lo soluciona Trabajo de interior Silleta Y colocación de membrana Ariel Soto ¿Querés anotar los numeritos? Celular 15 35 49 58 83 15 35 49 58 83 O el particular 4768 9321 4768 9321 Si no le podés estar contactando por mail También a Victor Soto Con doble T Punto setenta y nueve Arroba Gmail Punto com Muy bien Le mandamos algo Seguramente nos estará escuchando Para Ariel y para Mabel Así que Y bueno ¿Cómo estuvo la semana? De ustedes, chicas En invernes casi Porque no salí Invernes No sé cómo se dice Pasó por agua Yo no sé cómo secar la ropa Sí, eso sí Yo tampoco Estuve colgada la ropa como tres veces Tres veces Tres días No se seca Encima cuando se seca Queda color feo Tienes que volver a lavar Porque tanta humedad Viste que te queda No sé Bueno Isabela lo fue al jardín Nada Metía todo el día Entro a mi casa ¿Y el viernes? Y el viernes nos juntamos Nosotras, chicas Qué linda Llevamos todas mojadas Estuvo bueno Tomamos unos mates Estaba medio frío Me dijo Karu Después del cuarto En el cuarto mate Me dice Está medio frío ¿No es? ¿Me das un vaso de gaseosa? Estaba más frío tu mate Que la gaseosa No, estuvo linda Nuestra semana Bueno, hoy hay reunión A partir de las 20, 30 horas Así que voy a andar A la reunión No dejes de ir Ayer ya pasó Hoy necesitamos más de Dios Hoy necesitamos nuevamente Que nos renueven Nuestras fuerzas Hoy vayamos a la iglesia Y nada Recibamos de nuestro padre Que él nos quiere bendecir Nos quiere bendecir De manera grande Así que nada Hoy congregate A partir de las 20 y 30 horas Va a ser una reunión De bendición Como tantas Así es Sí Así que te esperamos No faltes Que es una bendición Que vos estés ahí Y que puedas venir ¿No? Que puedas recibir Todo lo que Dios Tiene para tu vida Así que te esperamos Acercate Que siempre Te vamos a recibir Con los brazos abiertos Y darte mucho amor Amén ¿Qué les parece Si hacemos un temita musical? Y en Cidita Volvemos No te despedes De la radio Vino del agua Hiciste Los ojos del ciego Abriste No hay nadie Como tú En la luz En la oscuridad Tú brillaste Del pozo Tú me sacaste No hay nadie Como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Eres más alto Que cualquier otro Dios sanador Grande poder Mi Dios Mi Dios En la oscuridad En la oscuridad Tú brillaste En la oscuridad Del pozo Tú me sacaste No hay nadie Como tú Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Eres más alto Mi Dios Si Dios es fuerte Si Dios es fuerte ¿Quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros No hay nada que temer No hay nada que temer No hay nada que temer Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Eres más alto Que cualquier otro Dios sanador Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Eres más alto que cualquier otro Dios sanador, grande poder Mi Dios, mi Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer No hay nada que temer Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón Seguimos acá en este hermoso programa del día de hoy Nada, chicas, un día muy de fiaca Muy de fiaca total, está para dormir Está feíto el día Sí, está para dormir Es una la llovina esa que te moja y no te moja Y te moja y te remojo mal Pero bueno, el paraguas no la abrimos con Karu hoy No sé por qué Pero bueno, nada Estamos acá ensayunando Conectadas Conectadas con Jesús En 17 grados Y son las 10 y 20 de la mañana Nada, todavía queda todo el programa Pero queremos decirte que no te despedes de la radio Porque Dios va a hablar a tu vida Trajimos un lindo mensaje de parte de Dios Que nació en el corazón de Karen Que lo voy a explicar Karen Todo como él, ¿viste? Y bueno, nació en su corazón Y bueno, lo vamos a compartir en el día de hoy Sí, y bueno, nosotras tenemos una frase Una frase del día Una frase del día, a ver Dice Nunca pares de orar Aunque te parezca que Dios no te responde Tus ojos tal vez no vean Pero el Señor está trabajando a tu favor Espera Qué hermosa frase, ¿no? Es verdad No nos cansemos, ¿no? De orar A veces por ahí Como que desmayamos Con ese tema, ¿no? El de orar Y pedirle a Dios Y qué bueno que hoy Dios te dice Que no te canses de orar Que Él siempre te está escuchando, ¿no? Él siempre escucha tu oración Dice su palabra Que clamen a Dios, ¿no? Y que Él está del otro lado Y te escucha, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta En cada momento En cada situación Que esas oraciones Llegan a Dios, ¿no? Nunca Él nunca falla Como siempre decimos Él siempre está Y está del otro lado Y siempre te está escuchando Y... Él siempre es fiel, ¿no? Por lo menos Nunca ha fallado A mí nunca me falló Quizás sí Te tocaron días Difíciles Cosas que uno Tiene que atravesar Que también es parte De la vida, ¿no? Pero Él nunca te falla Él siempre es fiel Y siempre va a permanecer fiel Es lo que siempre Guardo esa frase, ¿no? Él siempre permanece fiel Amén Nosotros muchas veces Nos equivocamos, ¿no? En decisiones En hacer O en hablar O en decir Pero Él siempre fue fiel Es fiel En todo lo que hagamos, ¿no? Y... Y nada Y debemos de ir a su presencia Todos los días Aunque sea quizás No tenemos A veces sin ganas, ¿no? Pero bueno Vayamos a su presencia Y nada Y dejemos que el Señor Nos abrace Que nos acompañe, ¿no? A veces Uno se piensa Que todo está mal Que la situación Quizás no va a cambiar Pero hoy Dios te dice Que tiene Un plan mejor Para tu vida Que Él Que Él desea bendecirte Él es el mayor Interesado en bendecirte Así que no te detengas No te frenemos Que estás del otro lado Quizás estás pasando Por alguna circunstancia Por algún problema Hoy te damos A dar un mensaje De parte de Dios Que es este Él no murió en vano Él pasó Y vio todo lo que vivió Por amor a tu vida Así que Que te invitamos A que lo aceptes En tu corazón Si aún no lo aceptaste Y si lo tenés Y quizás estás alejado O algo Anda a su presencia Que Él te quiere bendecir Sí A veces pasa que Cuando vas a orar Que no tenés palabras Y solamente es Es llorar Pero Está bueno eso también De ir y llorar Y dejar todo En mano de Dios Dejar todo Toda situación Todo problema Muchas veces creo Que nos ha pasado Por lo menos a mí De ir Y no tener palabras Y solamente Es llorar Pero Él En ese En ese En ese rato Que pasas con Él Él te consuela Él está ahí Y te da Esas fuerzas Que por ahí En ese momento No las tenés Es como que salís Renovado En su presencia Sí También suele pasar Que uno Cuando está pasando Por ahí una situación Somos Creo que el ser humano También es muy Impaciente Como que quiere Todas las respuestas Ya Y corremos A buscar respuestas Donde no debemos Ir a buscarlas Por ahí está bien Uno está pasando Por algo Y busca refugio En un amigo O algo Pero esa persona Por ahí bueno Te puede llegar a escuchar Pero no te puede dar El consejo Que te puede llegar A dar Dios Probar Probar a Dios Como dice el pastor Siempre Que probemos a Dios Orá Abrí la palabra Que seguro Ahí vas a encontrar La respuesta Porque es Es cuestión de También por ahí Uno dice No yo no sé orar O no sé Cómo pedirle a Dios Pero Como dijo Dami Por ahí con las lágrimas Ya Yo sé que Él la junta Se la guarda En una cajita de cristal Que por ahí escuché Y por ahí Él sabe el motivo De cada situación De por qué Vos llegaste a Él Y Es cuestión de saber Esperar Y saber que la respuesta Está ahí nomás Es cuestión de abrir Los ojos espirituales Y saber que Es Él el que nos está respondiendo Y nos está llamando La atención Para que nosotros Corramos a sus brazos Amén El amor de Dios Va más allá De lo que podemos Nosotros imaginar Y lo que nosotros podemos ver Dice también Su palabra Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Es añadidura Busquemos de su presencia Llenémonos de Él Que todo lo que Nuestro corazón anhele Y todo lo que nuestro corazón Quiera a Dios No nos va a dar Quizás por ahí decís O tarda mucho O esto o lo otro Pero dejame decirte Que el tiempo de Dios Es perfecto Y Él Lo que empezó Lo termina Así que nada Este es el mensaje Del día de hoy Parte del mensaje Del día de hoy Porque tenemos un montón Que hablar Y nada Eso ¿Dami? Sí Bueno Acá estamos Para hacerte compañía En estas dos horitas Es una bendición Estar acá En esta nueva casa Es hermoso Y todo lo que Dios Nos da Cada día El despertar El estar vivo El caminar No sé Tantas cosas Que uno tiene que agradecer ¿No? Y poder vivirlas Todas esas cosas Todas esas bendiciones Es un motivo Para darle gracias a Dios ¿No? Quizás Estás triste Estás No sé Enojado Quizás con Dios Pero Mirá más allá ¿No? Mirá todo lo que Tenés alrededor Quizás por ahí No sea nada Pero tenés Tenés vida Y eso es muy importante ¿No? El levantarte Ya con vida Es hermoso ¿No? Y es para aprovechar Y agradecerle a Dios Cada día ¿No? No nos olvidemos De eso Cada vez Cada vez que nos levantamos ¿No? Amén Es así Sí Como dijo ella Darle el lugar Que se merece a Dios Cada día Uno por ahí se levanta Así sin ganas Ve el día así Y dice peor No tiene ganas De ir a trabajar Pero Pero va con Despertarte con Dios Agradeciéndole De haber podido Abrir los ojos De ver lo que tenés Al lado Como dijo Dami Por ahí no tenés nada Pero si tenés a Dios Creo que sos millonario Porque tenés lo Lo mejor que uno puede tener En la vida Tener el amor de Dios Que Que lo es todo ¿No? Amén El amor todo lo cubre También como hablaba Pastora ayer ¿No? En Corintios Que el amor todo lo sufre Todo lo espera Y bueno Vamos a entrar en el tema Del amor Que lo hablamos En el primer programa ¿Se acuerdan? Sí Caru no había venido Pero Pero nada Es hermoso Ese tema Después vamos a ir compartiendo Porque nos quedaron Como cosas para decir Del amor de Dios Pero lo vamos a ir metiendo En el transcurso De este programa O del que viene Porque siempre hay que recordar Que el amor de Dios Es lo más importante Y nada Está bueno Que le recordemos A la gente Que con el amor de Dios Todo lo podemos Y en su gran amor Y en su gran misericordia Nos da No sé El día Para que lo podamos disfrutar ¿No? Así que seamos agradecidos Con nuestro amado Señor A ver ¿Vamos a un temita musical? Dale Y si te volvemos No te despedes de la radio Delante de ti Y esperas En tu salvación Te obedeceré En mi corazón Te ofreceré Mi adoración Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Ante ti Aquí estoy Aquí estoy Rendido a tus pies Jesús Aquí estoy Para ti Me presentaré Me presentaré Delante de ti Y esperaré Y esperaré En mi corazón En mi corazón Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Aquí estoy Cuando quieras Cuando quieras Lo haré Señor Cuando quieras Donde quieras Tú yo soy No te despedes de mi corazón 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 Aquí estoy Aquí estoy Para ti Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón Cómo voy a esconderlo Sin libre soy, sin libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí, viene del cielo, lo que tengo dentro, de gritarlo yo no me arrepiento, no me critiques cuando escuches mi voz, mejor ponte a dorar que el fuego cayó, el party empezó, estoy contento yo, tengo motivos, razones, quiero decirme. Seguimos acá en Conectadas con Jesús, este hermoso programa del día domingo, te recuerdo que somos de la iglesia de Ciudad de Refugio, ubicada en Avenida de Mayo 3833 entre Alcina y López y Planes, y los colectivos que te acercan. Sí, es el 252, cartel Palomar desde San Martín o Coronado, el 175 desde San Martín o Estado Coronado, que te deja en Pichincha y Alcina a tres cuadras de la iglesia, o el 328 que viene de Villa Bosch, te deja en la crujía a unas cuadritas nada más de la iglesia, así que tenés esas tres opciones para llegar a la iglesia, ¿no? Amén. ¿Nuestros días de reuniones? Sí. A las 20 o 30 horas, las reuniones dirigidas por las mujeres. Sí, eso va a estar muy bueno. Así que te esperamos el 14 de mayo, 20 o 30 horas. Bueno, también queremos decirte que los días domingos de 8 a 10 de la mañana hay ayuno con Lili Guido, así que si vos querés tener intimidad con Dios o alinearte con Lili, que ella está haciendo el ayuno, así que te invitamos. Entonces, que pases un tiempito con Dios, ¿no? Es pasar, hacer un ayuno es pasar tiempo con Dios, ¿no? Es leer la Biblia, tomar ese tiempo y apartarte, ¿no? Para Él. Amén. Está bueno hacer ayuno para lo que pidas, ¿no? O sea, uno puede pedir algo y hacer ese ayuno para Dios, ¿no? Te edifica. Te edifica también, sí. Sí, está bueno. Está bueno ayunar, está bueno hacerle compañía a Lili también, en lo que ella está llevando a cabo y compartir un tiempo a solas con Dios, ¿no? Él lo necesita en su presencia y el ayuno es muy bueno. Así que, ¿qué nada? Te invitamos los días. Los días domingos de 8 a 10 de la mañana. ¿Ahí en la iglesia es? Sí. Estoy bien, Lili. Así que está bueno, ¿no? Hacer ayuno, como decíamos, ¿no? Pasar tiempo con Dios, escuchar música, leer la palabra y también decirle cosas lindas a Dios, ¿no? También se trata de decirle a Dios cuánto lo querés, cuánto lo necesitas. Entonces, eso le hace bien a Dios, ¿no? Y también a uno mismo, ¿no? Llega a conocer a Dios aún más, ¿no? Y cuando uno lo conoce es como que lo ama más, ¿no? A Dios. Así que tómense en un tiempo con Dios y que la van a pasar, la van a pasar. Va a ser de bendición. Amén. A conocer más a Dios descubrimos su corazón, ¿no? Y todo lo que Él quiere para nosotros que quizás no tiene, no sé, no lo podemos imaginar, ¿no? No lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, nada. ¿Qué más? ¿Tenemos más días? ¿Auspiciantes? Sí. ¿Estás cansado de ver tus paredes sucias? Jiré te lo soluciona. Trabajos de interior, trabajos de silleta y colocación de membranas. El teléfono es 153549-5883. 153549-5883. O un teléfono particular, 4768-9321. 4768-9321. O también vía mail, victorsoto.79.gmail.com. Bien, bueno, también los días de células son los días martes a las 15 horas en casa de Mabel. Los martes a las 20 horas con el matrimonio Soto. Esto queda en Villa Bosch. Y los días viernes a las 20 horas con Ariel Soto en Villa Bonich. Y los días jueves a las 15.30 horas con Carolina Navarro. Esto es en Billingur. Así que tenés estos días. También está la célula de Cintia, ¿no, Noe? Sí, los jueves. Los jueves. A las 19 horas. A las 19 horas. Así que vos podés ir a donde más te quede cerca. Puedes acercarte a estos, en estos horarios y estos días. Y podés estar llamando al 4754-0507. 4754-0507. Para pedir la dirección de las células o pedir un tema, lo que sea, lo que sea una oración. Acá estamos para bendecir tu vida. También nos pueden encontrar por Facebook como Conectados con Jesús. O escucharnos por internet. También al www.lider104.5.com.ar y nos pueden estar viendo en vivo. Vemos las cosas que hacemos. Así que bueno. Hoy, dentro de todo, viene peinadita. Aunque la buena no ayuda, chicas. Pero bueno. También recordate que Vanessa todos los lunes está en la iglesia a partir de las 15 horas cortando el pelo en un precio bastante económico. Así que te invitamos a que vayas todos los lunes. Está bueno. Está bueno porque siempre tenés un mensajito. No solamente te corta el pelo, también te da un mensaje de parte de Dios para tu vida. Sí, eso seguro. Fija. Así que le mandamos un beso a Vane también. Las radios también está en Zara Alfaro con El Guardián en la 101.9 todos los sábados de 1 a 15 horas. También le mandamos un beso a Zara que siempre nos escucha. Bueno, también se está por empezar la radio de los jóvenes. Así que en esa sintonía también en la radio, la que dijo Noe. ¿Cómo es, Noe? 101.9. 101.9. Seguramente todos los sábados de 15 a 17 horas va a empezar la radio de los jóvenes. Así que prontito cuando se confirme lo vamos a estar pasando. Amén. Bueno, les voy a traer algo para compartir, que es una reflexión. Empezar a leer. Dice, podemos ir a segunda de Timoteo 2.15, que dice, Te procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si queremos la clase de fe que nos mantenga de pie cuando otros caen a su alrededor, necesita poner en práctica lo que refiere a la palabra. En primer lugar, necesita estudiar. Usted puede estudiar la palabra de muchas maneras. Puede leerla y escruñarla con concordancias, diccionarios y otras guías de estudio. Pero si tiene una grabadora, también puede pasar la mitad del día escuchando cintas de enseñanza. Es solo una manera de estudio, pero es poderosa. Dice, lo segundo que necesita hacer es ir a donde la palabra se predica. Lo que dice en Romanos 10.17, que dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿no? Que la agregamos. Dice, se está refiriendo a la palabra predicada. Siempre que comienzo a sentirme rodeado de problemas y se me hace difícil escuchar a Dios, dejo todo y encuentro algún lugar donde pueda oír la predicación de la palabra. He recibido más respuestas de Dios de esa manera de las que pueden contar. Claro, uno muchas veces está, no sé, en tu casa solo y por ahí no es día de reunión. ¿No? Y estás mal o lo que fuese y... ¿Y qué hacemos? Vamos, no sé, empezamos a leer. Yo empiezo a leer la Biblia, buscando que Dios me hable, ¿no? Y después de leer la Biblia es como que, no sé, me agarró ganas de orar, me agarró ganas de todo. ¿No les pasa? Sí, eso siempre pasa, ¿no? O viceversa. O orás y después te dan ganas de leer. ¿O no? Sí, está bueno eso. Quizás como ahí dice, ¿no? Cuando estás pasando por momentos que por ahí no sabés qué hacer o te sentís triste. Lo primero, ir a agarrar, sea la palabra, sea una prédica, que en YouTube hay un montón de prédicas. Cosas que te alienten, cosas que te levanten, ¿no? Está bueno eso. Me gusta. Y sí, yo cuando por ahí tengo mis momentos así tristes, me gusta escuchar prédicas. O ir a su palabra, ¿no? En que ahí es donde vas a encontrar las respuestas siempre. Amén. Sigo otro poquito más que dice, aunque quizás lo que el predicador, o que quizás lo que el predicador no tenga, lo que habla el predicador no tenga que ver con ese momento de mi situación, alguna palabra de la escritura comienza de repente a llevar mis pensamientos en cierta dirección. Ahora comprendo. Esa es la respuesta a ese problema con el que he estado lidiando en las últimas semanas. Dice, en tercer lugar, necesita comenzar a confesar la palabra que ha oído. Encuentra la promesa de Dios que tiene que ver con su situación. Y dígala en voz alta como si ya el Señor la hubiese cumplido en su vida y así será hecho. No sé, ¿somos débiles en esto? Dice su palabra, diga débil, fuerte soy. Entonces declaremos todos los días, fuerte soy. Él no pudo en algo y bueno, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y no sé, tenemos miedo, el perfecto amor echa fuera el temor y todo así, ¿no? Y declaremos esas palabras en nuestras vidas y digámoslas conforme Dios ya las cumplió, ya lo hizo. Amén. Sí, yo vi justo una imagen que decía, por tener un ejemplo, ¿no? Tengo miedo y también te acompaña un versículo, estoy cansado y también te acompaña un versículo. Como que en toda situación vas a encontrar sí o sí una respuesta a la palabra. No es que Dios te va a estar ahí, bueno, no vas a ver qué responder o vas a decir, uy, esta es una pregunta que nunca me han hecho. No, la palabra está todo. Y la verdad que me gustó porque es verdad, por ahí uno no lo piensa así, pero por ahí estamos pasando la misma situación. Leemos la palabra pero para cada uno nos toca diferente. Por ahí lo que a Noe le trae, está triste y yo estoy cansada pero la palabra por ahí es la misma y a vos te llega de alguna manera. Por eso siempre es mejor ir directamente a la palabra y saber que ahí sí siempre va a estar la respuesta. No acudir por ahí. Algunos ponen música triste y se acuestan a llorar y no, eso es peor. Pero aunque estés en silencio y pensás ya, Dios está en la mente y sabés lo que vos pensás, así de una manera que vos menos pienses Dios va a estar y te va a escuchar porque Él sabe todo lo que nosotros sentimos. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Así entrar a su presencia y como decían las chicas también declarar la palabra, ¿no? Es importante declarar y tomar esa palabra, ¿no? Aunque no lo sientas, ¿no? Por ahí estás triste o estás, sos débil en alguna situación como decía Noe y declarar que sos fuerte, ¿no? Aunque no lo sientas pero esa palabra te, cuando uno empieza declarando, empieza como, esa palabra activarse, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Entonces está bueno declarar la palabra y declarar siempre palabra de bendición como dice el pastor, que eso trae bendición a tu vida y te levanta de cada situación, ¿no? Aunque no lo sientas como decimos, ¿no? Aunque o tampoco no sientas de ir a orar, descansá en Dios, dejate llevar en su presencia, ¿no? Es como que te va construyendo la palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí es que me pasa que no me pude levantar o lo que fuese, ¿no? Sí. Y no sé, todo lo puedo en Cristo porque, no sé, todo lo puedo en ti, amado de mi alma, porque vos me fortaleces, vos me levantás, vos me ayudás, vos me das ganas, vos me incentivás, vos me ayudás, ¿no? Y empezamos así, empezamos a declarar, a decir, ¿no? Y ocurre, es real, porque sin querer ya te levantaste, sin querer ya hiciste todas las cosas, y ya sin querer pasó la tarde. Y así terminó el día. Cociné. Y nada, la palabra te levanta, ¿no? Así que esta mañana te invitamos a que escuches palabra de Dios, a que la leas, a que también, ¿viste que hay en la Biblia para el celular? Que la puedes escuchar, que te la dice hablada la Biblia. Sí, está en audio. En audio, está muy bueno también. Tenés todo servido. No hay excusas. No hay excusas para no buscar a Dios. Así que, bueno, y vos que estás del otro lado, no te despegues porque tenemos palabra para tu vida, que en un ratitito nomás empezamos, que va a ser de bendición para vos. Así que, quédate ahí con nosotras. ¿Qué les parece si vamos a un temita? Bueno. Y ese día te volvemos. No te despegues de la radio. No te despegues de la Biblia, no te despegues de la Biblia, no te despegues de la Biblia. 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 Será la gloria, será la honra y me voy Será el gloria, será el gloria Será la gloria, será la honra y me voy Quiero conocerte, cada día más a ti Estar en mi presencia y adorar Revelarnos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús, Jesús Y al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Será la gloria, será la honra y me voy Será la gloria, será la honra y me voy Y al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Será la gloria, será la honra y me voy Será la gloria, será la honra y me voy Será la gloria, será la honra y me voy Será la gloria, 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 gloria Será la gloria, será la honra y me voy Sea la gloria, sea la gloria Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Seguimos acá en este programa Conectadas con Jesús Estamos acá No hace frío acá adentro Cuando llegamos estaba calentino No, no está caluroso Pero cuando salimos hacía frío Estaba fresquete Pero bueno, nada Estamos acá más que bendecida 16.4 de térmica Cada vez te va refrescando más Así que me parece que vamos a tener Una tarde media fresca Sí Así que hoy vamos en botitas a la iglesia Con botas de lluvia Vamos Porque capaz que llueve Tortas fritas Ay, qué rico Ayer vendían tortas fritas en el bufete En la parte de La mesa dulce La mesa dulce y tortas fritas Sí, las vi Mira, así es grande Qué rico Yo no comí más Desde que volví a Mendoza No he comido Pero me la pasé comiendo Creo que me lo habré engordado un par Pero no importa Son las 10.50 de la mañana Creo que 57 Tenemos que ir a una pausa Si no me equivoco Así que vamos a hacer Nada A decirte que Que Ay, no sale Recordate que hoy congregues A partir de las 20.30 horas Es una bendición En cada reunión Anda con expectativas No vayas Así porque Ay, voy a la iglesia Por una rutina, ¿no? Anda por algo Anda por No sé Hoy, señor Sorpréndeme en esta área O sorpréndeme en esto Y anda con ganas de adorarlo, ¿no? Porque él desea Que la adoremos Y que le agradezcamos Por todo lo que Él hace cada día por nosotras Sí Es lindo ir así Como dice acá Noe De ir Y Como ir y decir Bueno, me voy a venir Voy a venir lleno Voy a venir diferente Voy a venir cambiado Tener una meta Un Como dice, ¿no? Una expectativa, ¿no? Siempre, a veces, uno Como que se le hace una rutina Como decía De ir y bueno Hoy es domingo Tengo que ir a la iglesia No Cambia esa actitud, ¿no? Cuando uno cambia Dios te sorprende Eso lo doy por Por hecho, ¿no? A mí me pasó Porque a veces sí Te pasa que es como una rutina Y cuando uno va Y tiene esas ganas Esa expectativa Esa meta Dios te sorprende Y es Es tan linda Porque estar en su presencia Es lo mejor Bueno, aparte que lindo Saber que hay una reunión Un domingo Que después empieza la semana Y no sabés qué va a pasar Y si va Para estar sentado ahí De brazos cruzados No, Dios quiere a alguien Que esté dispuesto A recibir de él Ir y entregar el corazón Y decir Y Dios te sorprende Es verdad Yo iba a decir lo mismo Cuando uno va a buscar una respuesta Es más que seguro Que la recibe Y se va a lleno Y cuán importante Es también salir de la iglesia Y seguir con eso ¿No? Llegar a tu casa Y discutir O no Mantener lo que Dios nos da En esa reunión Y sellar cada palabra A nuestro corazón Y que Saber que por ahí Bueno, hoy nos sirve a nosotros Y tal vez mañana Se nos cruce a alguien Que también la necesite Y poder impartirla, ¿no? Que es mejor que también Predicar con el ejemplo nuestro Amén Es así Así que hoy vamos a salir de la iglesia Vamos a salir de la iglesia Sí Aunque el día esté así feito Sí, no importa No importa Ni el fin de semana El viernes Apenas llegué a la reunión El viernes Se la voy a llegar Sí El jueves también Estaba llegando Y se había empezado a llorar de vuelta No importa Nada nos va a detener El Señor nada lo detuvo Para amarte y para bendecirte Porque tenemos que detenernos nosotros Una lluvia Que tenemos todo Para ir, para estar Y nada Para ser bendecidas de parte de Dios Pero como decía Que dije recién también Que no sea una rutina Que no sea algo Ay, voy porque tengo ganas de ir No Voy porque te amo Porque estoy agradecida Por todo lo que hiciste por mí Y no sé Y andá Andá con amor Con ganas Nunca te olvides De donde Dios te sacó Yo creo que hay que ir Con ese corazón Con un corazón quebrantado Y agradecido En la presencia de Dios De todo lo que ha hecho De todo lo que va a hacer Porque uno muchas veces Se olvida De donde Dios lo sacó Y no vayamos Porque voy Porque bueno Voy a ver si me cruzo A fulanito Y voy al buffet Y me como un pati Y no, no es un club Es una iglesia Vas a recibir de Dios Y vas a ser ministrado Por su presencia No es su presencia La que desciende en ese lugar No es que estamos ahí Por estar ¿Está mal lo que estoy diciendo? No Me salió Bueno, sí Yo por ahí también Pero me siento Me siento Y escucho Porque es re importante La palabra de Dios Es importante Para nuestras vidas Para nuestra semana Que después va a arrancar Y eso Quería decir Me salió Perdón No sé Por ahí No les pasa Que a veces Antes de ir a la iglesia Pasa algo Y se te ponen Un montón de barreras O discutís Con tu pareja O con tu padre O con tu familia Y vas amargado A la iglesia Pero yo siempre digo Por ahí Si pasa algo de eso Antes de entrar Dejar esa mochila fuera Y decir Cuando salga Ya no va a estar más O ya va a ser todo diferente Es como que te renueva Es como Que voy dispuesta A recibir la unción fresca Que Dios tiene para nosotros Como cada día Amén Sí Siempre algo nuevo ¿No? Porque cada día Dios tiene algo nuevo Y especial para cada uno ¿No? Siempre antes de ir Preguntarte ¿Qué Dios tiene hoy Para mi vida? ¿Qué cosa nueva Va a ser hoy? ¿No? Como ir como ansioso A su presencia A su casa Que él De esa forma Él siempre te va a esperar Con ese amor Con ese entusiasmo Ahí viene mi hijo Hoy tengo esto Preparado para vos Y lo mismo nosotros ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tiene nuestro papá Para nuestra vida? Hoy no sé Me va No sé Voy a recibir un don nuevo No sé Ir con algo Que te llene Que te haga ir Con esas ganas De recibir Todas las cosas Que Dios tiene ¿No? Amén Si me viene Si me viene Tipo una mesa ¿No? Está todo servido ¿No? Tenemos que Dios tiene todo Preparado para nosotros Tenemos que ir nosotros Y agarrar Y decir Bueno Señor Yo necesito una semana Esta semana Que necesito que me fortalezcas Bueno Voy y agarro fortaleza De tu mesa ¿Entendés? O no sé Voy y agarro amor Paciencia Sabiduría De tu presencia Y eso Es de bendición Para nuestras vidas Vayamos con expectativas Vayamos Vayamos confiados De que Dios Va a hacer algo nuevo Amén 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 Sindicato de empleados De comercio Sede San Martín Sindicato de empleados De comercio Sede San Martín Ubicado En la calle Roca 1960 San Martín Con filiales En San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio Sede San Martín Junto a los compañeros Mercantiles Siempre Un futbolista Para ser veloz Tiene que correr En puntas de pie Enseñanza individual De fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiante De casero Comunicate al 1562 19 69 16 Torneos hay muchos Los mejores De 5 6 Y 11 Se disfrutan A pura emoción En el Cruz Irse Constituyentes Y General Paz Comunicate con Mariano Al 15 55 14 0935 www.catenaccio.com El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido Por mensaje de texto Ahora Desde tu celular Podés activar el estacionamiento con un SMS O también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas Y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico Doctores Social O campo Vilaplana Y asesoros Te brinda Un amplio asesoramiento Temas asesorios Caños y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Y sorcellos Inmediatas Acordar Entrevista previa Entrevista previa Cuarenta y siete Cincuenta y dos Sesenta y seis Cincuenta y siete O cuarenta y siete Cincuenta y cinco Setenta y dos Ocenta y cinco Estudio jurídico Doctores Social O campo Vilaplana Y asesoros Estamos A asesorarte FN Líder Ciento cuatro punto cinco De espacio publicitario Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior Dios puso en mi el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy Si libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Facebook abierto, la tenemos en el celular, pero ahora ya está en la compu recordarte que somos de la iglesia Ciudad de Refugio, ahí ubican Avenida de Mayo 3833 entre Alcina y López y Planes, y los colectivos que te acercan si es el 252, cartel Palomar que viene desde San Martín o Coronado el 175 desde San Martín, Poestá o Coronado y te dejan Pichincha y Alcina a tres cuadras nada más de la iglesia o el 328 que viene de Villa Bosch y te dejan la crujía a unas cuadras también de la iglesia Amén ¿Dicimos nomás entre los días de reuniones? ¿O también te podés comunicar al 4753 5433 4753 5433 Amén ¿Y los días de reuniones? Domingos, 20-30 horas, reunión general perdón, el primer domingo de cada mes te recordamos que hay Santa Cena los domingos por la mañana, Escuelita Bíblica los sábados 20-30 hora, reunión general los miércoles, unción con aceite también 20-30 horas los jueves hay oración 20-30 horas los lunes el Instituto Bíblico Internacional el IBI que se está dictando la materia hogar cristiano y también te recordamos ahora con tiempo para que ya no planifiques nada para ese día el día 14 de mayo a las 20-30 horas la reunión general va a ser dirigida por las mujeres así que todas las mujeres ahí guerreras al frente todas 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 ahí estaremos ahí estaremos todas las mujeres ahí al pie del cañón ¿se dice? sí ah bueno Lucas me dice volvió cara de pati y me puso ¿lo dijo por vos? por vos lo dijo por vos ¿no? por vos así que te mando un beso y le pone contento que hayas vuelta mentira no dijo nada feliz cumple Lucas bueno eso ¿qué le parece si entramos con el tema? ¿qué dice? ¿quién arranca? Karu bueno ¿Karu empieza? sí ponele no ¿por qué nació en tu corazón este tema? porque es uno de los temas que me había llegado en cuando hacíamos radio antes y cuando me dijeron que tenía que elegir el tema hablando con Damaris nos acordábamos y dije ah puede ser un lindo tema porque en su momento había salido lindo y había llegado a varios corazones y es la palabra que se encuentra en Apocalipsis que Damaris nos va a dar una introducción bueno sí el autor de Apocalipsis es Juan y nos enseña que nos enseña quién es y cuán importante es Dios y revela su gran poder sobre el enemigo y su gran amor por su esposa la iglesia que es lo que hoy trajimos para compartir bueno la palabra se encuentra en Apocalipsis 3.15 si tienen Biblia o por el celular dice conozco tus obras tus obras sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fuera lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca dice soy rico me he enriquecido y no me falta nada pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable el pobre ciego y desnudo eres tú bueno yo busqué lo que significaba ser tibio bueno si bien por ahí por conocimientos así fuera de lo que es la palabra también sabemos que frío y caliente son estados definidos en cuanto a la tibieza es una mezcla tanto de lo caliente y de lo frío como que no está definido que estado es la tibieza espiritual hoy es común verla el cristiano tibio es aquel que no quiere comprometerse mucho con el señor y quiere llevar una vida cristiana a su manera y lo más tremendo de una persona tibia es que cree que está bien mientras que el señor lo mira de otra manera la Biblia dice que los tibios espirituales son un problema porque nunca se deciden en lo que quieren ahora el tibio espiritual tiene dos personalidades mitad de Dios y mitad del mundo en Santiago 188 podemos ver que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos y bueno ahí creo que es más que clara la introducción porque si creo que cuando yo lo leí también me sentí un poco identificada porque cuántos alrededor nuestro hay personas también que por ahí no son inconstantes que también con el carácter que un día son así y otro día no y también pasa y se ve comúnmente en algunas iglesias eso de que no se comprometen al 100% o somos nosotros mismos que nos enfriamos comenzamos haciendo una actividad y después dejamos y también es importante mantener eso que Dios nos da porque ponele hoy yo estoy acá y ya está el domingo que viene no estoy no también está en mí tener comunión con Dios y poder mantener donde Dios me sacó y donde me puso porque creo que todos llegamos a la iglesia por ya sea por una necesidad o porque no estamos tranquilos o porque perdimos a un ser querido y que vamos a buscar ahí por ahí vamos a buscar paso una respuesta y una vez que Dios nos responde después agarramos y nos olvidamos de donde Dios nos sacó en vez de agarrar y mantenernos en esa piedra donde nos dejó en la cima ¿no? Amén la verdad que es un tema hermoso como decía Karu y como ella decía ¿no? de permanecer que bueno es permanecer en Dios ¿no? y como decía su palabra ¿no? en el versículo 15 donde dice yo conozco tus obras me quedó esa frase ¿no? porque Él te conoce ¿no? conoce como como sos lo que hay en tu corazón Él conoce todo de vos porque Él es tu creador y la verdad que cuando leíamos esto uno se pregunta ¿no? si en qué estado estás si sos frío tibio caliente ¿no? y en esta mañana que nuestro estado sea caliente ¿no? que lo pongamos a Dios ¿no? en primer lugar eso se trata también de tener un estado caliente ¿no? y y pedirle a Dios ¿no? o preguntarle en qué estado estamos ¿no? a veces quizás como decía Karu no leemos la palabra o no estamos yendo a la iglesia y esos son como no sé cómo se le dice como tips de que algo está ocurriendo ¿no? entonces empezar rápidamente a a pedirle a Dios que eso no pase que eso no ocurre y y llegar a Dios de esta manera no de la manera que Dios quiere que seamos caliente ¿no? amén la tibieza sin duda es inaceptable para Dios ¿no? Dios no no acepta que seas tibio te prefiere o frío o caliente dice también su palabra mejor no me hubiese conocido ¿no? no sé en qué parte está pero dice yo acá tengo escrito que dice el tibio no está ferviente por el señor su corazón no está encendido de amor por él la opinión que sostiene por sí mismo de es enteramente diferente de la opinión que el señor tiene de él o sea lo que nosotros pensamos de nosotros es totalmente diferente a lo que Dios piensa de mí ¿no? y eso también es estar en un estado de tibieza de pensar que quizás sos insignificante de que quizás no podés de que quizás no esto no me sale y si no me salió ahora no me va a salir mañana y no lo voy a intentar y esto y lo otro eso genera un estado de inestabilidad y seguramente y es totalmente diferente a la opinión que tiene Dios respecto a nosotros ¿no? porque Dios ya en nosotros ve la obra terminada Dios ya nos ve viajando por el mundo impartiendo su palabra en todas las personas que necesitan en los hospitales en los hogares y bueno y es totalmente diferente y eso hace que sin querer nos convirtamos en tibios ¿no? porque a veces es sin querer a veces uno no lo hace porque no, soy tibio porque amo a Dios pero no quiero servirle ay, soy tibio no, a veces amamos a Dios y tenemos todo para servir a Dios pero a veces como que quizás faltan un par de cosas de sanar en nuestra vida ¿no? y este es el mensaje de esta mañana chicas está bueno me encanta sí ¿sigo? sí bueno, como decía Dami también nosotros elegimos este tema para que vos que estás del otro lado te preguntes en qué estado estoy o si no tenés definido o decís no, yo soy caliente y por ahí al escuchar esto se das cuenta de que algo te está fallando o no estás o como que te hago un click y decís oye entonces algo me está faltando porque creo que no hay que ponerle creo no no hay que ponerle límites a las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no tiene límites y todos los días algo nuevo va a ser por eso ahora yo voy a leer cómo nos identificamos para saber en qué estado estamos cuando uno para saber si somos tibio primero no se compromete mucho en las actividades de la iglesia es cuando por ahí se dicta una actividad vos decís sí pero después de cinco días vas uno o tres y así o por ahí empezás yendo a los cinco y después terminás yendo a uno y te vas antes después no le gusta orar mucho que es más o menos de lo que hablábamos hoy también cuando desgastás o no tenés ganas de orar o simplemente ves la biblia ahí y decís no bueno más tarde y más tarde y así se pasó el día y terminaste y te fuiste a dormir sin agarrar la palabra en todo el día tres no le gusta congregarse mucho porque cree que no es necesario no le gusta llegar no le gusta llegar temprano a los cultos este cuando decís no voy total empieza menos veinte claro o voy a la hora de la palabra claro o termina por ahí administración sí y se van bueno eso es un estado de tibieza cinco no le ve el problema a cambiar un culto ponele hoy no voy voy el sábado y el sábado no al domingo total con ir una vez a la semana y no Dios te quiere firme ahí también por ahí porque pasa de que por ahí uno dice bueno no voy hoy miércoles no voy porque estoy enfermo pero capaz que tampoco lo buscás en tu casa porque eso de eso también se trata vos decís bueno hoy no tengo plata no puedo ir miércoles pero me voy a encargar desde acá de mi casa a buscar a Dios a agarrar la Biblia y por ahí no lo haces porque sí por ahí decís bueno si voy a agarrar la Biblia no voy hoy pero no lo haces y eso es un estado de que te estás desenfocando porque creo que es así como empieza a actuar el enemigo ¿no? a actuar perdón como que te vas concentrando por ahí te acostaste a mirar tele y así se te fue pasando la hora y no realmente no le dedicaste el tiempo que merecía a Dios ese día ¿no? por no haber ido al culto sí por ahí son tres horitas de reunión y esas tres horitas en tu casa estás por ahí estás enfermo ¿no? pero te ocupás de otra cosa ¿no? y el tema este está muy bueno para ponerlo en práctica ¿no? y pedirle a Dios que que Él te diga ¿no? en qué estado estás y y lo pongas en práctica ¿no? y que si por ahí sos caliente que lo busques más a Dios ¿no? que tengas más ese estado sea aún más fuerte ¿no? eso yo voy a ir al versículo 17 que dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre y ciego y desnudo y dice esperé me perdí chicas disculpen que no tienes necesidad de nada el enfoque de su interés no es el Señor y su opinión sino sí mismo yo soy rico y yo me he hecho dinero dice para o sea Él habla de la persona tibia ¿no? yo trabajé es mi trabajo es mi esfuerzo es mi plata me la gané con mis propias manos porque trabajé 20 horas seguidas o no sé hice muchas guardias y es por mí que lo gané ¿no? eso dice el tibio y una vez perdón ¿no? es como que uno lo hace con sus propias fuerzas claro y no son nuestras fuerzas porque quien nos da la fuerza cada mañana para levantarnos es Dios y el que nos dio trabajo es Dios y el que nos da las ganas y el que pone ese querer no sé esa buena pensamiento de tu vida pensamiento o que te quieres subir de nivel es tu jefe Dios pone en tu jefe el pensar bien de vos también claro para que vos haciendas y para que vos tengas un mejor lugar y para que vos ganes más y todo lo hace Dios ¿no? nada hace nuestras manos ni nuestro nada hacemos nosotras todo lo hace Dios ¿no? y eso y eso dice el tibio lo que dijimos antes y el pensamiento del que no es tibio del que está ferviente en las cosas de Dios piensa de esta manera Señor lo hago yo trabajo pero es tu fuerza es tus ganas es tu voluntad no lo hago yo lo haces vos es como que el pensamiento del tibio se vuelve como un poco egoísta es como que todo lo hice yo y yo y yo y no es como como decíamos al principio que uno se olvida de donde lo sacó Dios o de todo lo que Dios puede hacer con uno mismo amén dice Jesucristo 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 era probablemente su Señor y lo confesó como tal alguna vez en el pasado sin embargo Él no es su Señor su Jefe hoy su Jefe es más bien sí mismo no obstante como Mateo 16 24 25 me quiero caer en esto no tiene nada que ver que lo hayamos confesado como nuestro único suficiente salvador cuánto hace que conozco al Señor hace 6 años eso no le basta al Señor para que yo no sé eso no implica en el ahora en ser tibio si bien nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón como el único suficiente salvador eso no quita que hoy esté en un estado de tibieza me hago entender yo tengo que desde el momento de conocer al Señor nunca olvidarme de ese primer amor y seguir estos 6 años en un estado ferviente la presencia de Dios y no volvernos tibios este es el mensaje de esta mañana no volvernos tibios ni estar siempre enganchados si hoy no leíste la palabra no importa recita un versículo que vos sepas que tu oído escuche en palabra también de Dios amén si tener esa relación con Dios es como dedicarle por ahí a tu novio a tu esposo un tiempo es también dedicarle a Dios esa comunión el ir y hablarle el domingo pasado hablábamos también de esto de conocerlo a Dios de conocer su personalidad y es mediante la comunicación cuando uno ora cuando pasa tiempo con Dios dedicarle ese tiempito a Dios y es donde ahí conoces el corazón de Dios y él también te conoce pensar que en la presencia de Dios nosotros como hijas de Dios y hijos de Dios podemos conocernos aún nosotras también porque yo creo nadie me ha visto como quizás me veo yo o me vi yo en la presencia de Dios y así cada uno individualmente que no sé cuando oro y me escucho como hablo y demás y decir yo soy esto que el Señor ha formado me pasó algo en la semana no tan lindo que no viene a cabo pero me llevó solamente 15 minutos arrodillarme en su presencia y decir lo que dijimos el domingo pasado yo sé que mi reventor vive yo sé que vives en mi corazón en mi situación en lo que estoy pasando y bastó solamente decir eso y llorar en su presencia para que el Señor hiciera un cambio de ambiente un cambio de forma de pensar un cambio de todo por eso cuán importante es hablar la palabra de Dios declararla decirle al enemigo mi reventor vive no importa lo que me estás haciendo no me es nada me es indiferente porque yo sé que mi Dios es poderoso y que la victoria es de nosotras no nos debemos olvidar de eso bueno me desvío un poquito pero bueno como yo he pensado hoy también temprano decir por ahí nosotros sabemos que en nosotros Dios vive y por ahí ante una situación de pelea por decir algún ejemplo saber que no tenemos que ser nosotros los que respondemos sino responder como Dios respondería Dios no te va a insultar ni te va a echar afuera ni te va a decir nada que a la otra persona le duela siempre por ahí nosotros recibimos lo que la otra persona no dice pero siempre nosotros el declarar palabra de bendición si nosotros sabemos que la palabra tiene poder y todo lo que nosotros declaramos a nosotros nos va a volver el doble pero siempre responder como respondería Dios el pastor ayer dijo también hablando de respuesta aplaca la ira no tiremos más leña al fuego cuando está todo que parece que no sé que se va a estallar una bomba no no tiremos más leña al fuego seamos pasivos y Dios nos quiere así Dios quiere que seamos pasivos que seamos tranquilos que no importa lo que digan que digan no importa ese es su carácter tenemos que aprender a hacer de su carácter yo era muy así que me decías algo y se ella saltaba cambié un montón desde el principio ahora díganmelo se te entiende cuando hablaba era muy chistita ahora se me está entendiendo ¿no? sí, ahora sí vuelvo recién te levantaste es verdad eso lo que decías ayer a mí me había quedado también una frase que dijo el pastor que si somos fácil de ofender que seamos fácil de perdonar ¿no? y me quedé con eso y es verdad a veces uno enseguida como que es rápido para contestar para pelear y para perdonar me cuesta te cuesta la verdad y bueno tomemos hoy esta palabra ¿no? de ser también como Dios y actuar como Él actuaría ¿no? y tener esa buena actitud en el desierto como decías vos ¿no? quizás por ahí estás pasando una mala situación y que esa actitud que sea buena que sea de ir y arrodillarte a Dios de no bueno dejo todo no voy a la iglesia no hago más esto no de tener una buena actitud en el desierto yo lo que tengo muy en claro es que nada me va a alejar de Dios ¿no? y eso a mí está bueno tenerlo en claro y tenerlo y todas hemos pasado por cosas difíciles y quizás hasta hemos pensado bueno no voy más no voy más me enojé Dios no sé no me escuchó no me respondió y esto y lo otro y si algo tengo en claro es que nada me voy a alejar de la presencia de Dios ¿no? de todo lo que Él ha hecho con mi vida no solamente por eso en mi corazón en mi interior ¿no? que hay gente que quizás no lo sabe o lo sé yo sola ¿no? cómo ha trabajado en mi interior en mi vida y uno muchas veces por ahí dice no sé bueno no tengo ganas de orar y esto y lo otro no me llama la atención en esto en la Biblia en la iglesia la alabanza la música ¿no? pero Dios te llama en todo el tiempo ¿no? también ese momento cuando fui a la presencia de Dios y te pido perdón porque quizás muchas veces no hago oídos sordos a tu llamado ¿no? como que a veces en ay no tengo que llevar a la nena al jardín bueno cuando vengo oro y quizás no vuelvo a mi casa y quizás voy a ir a mi mamá y bueno cuando llego a mi casa voy a orar antes y voy a buscar a la nena y que esto y lo otro y cuando pasó el día te das cuenta que no oraste ni siquiera dedicaste ni cinco minutos al Señor para decir gracias ¿no? así que tomémonos aunque sea diez minutitos quince veinte lo que Dios ponga en tu corazón el Señor te va guiando en la oración y nada hace que tu día sea un mejor día amén amén ¿leemos Mateo? sí Mateo 16 del 24 al 25 dice luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará ¿sigo yo Leo? dice el acto de seguir no es estático y yo busqué el significado de estático y dice palabra el significado de la palabra estático dice uno de la estática o relacionado con ella dos que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios y tres que no se mueve y eso es lo que muchas veces también nos pasa a nosotras ¿no? como que nos quedamos en un estado que nos cuesta salir o nos cuesta en subir ¿no? o quizás bajar eso lo según de cada persona ¿no? y por eso está buena esta palabra todo espíritu estático ¿no? reprendemos ¿no? todos los que nos detiene todos los que nos paraliza los que no nos deja avanzar los que nos mantiene en el estado de tibieza que vendría a ser dice algo que debido a lo que hicimos ayer es seguro que también lo haremos hoy aunque hayamos confesado Jesús como Señor el que Él sea verdaderamente nuestro Señor nuestro Jefe es algo que tenemos que decidir día a día es lo que hablábamos recién ¿no? debemos decidir día a día decirle Señor toma el control de mi vida Tú eres el Rey Tú gobiernas en todo lo que yo haga en el día de hoy como yo me mueva va a ser permitido por Ti porque Tú manejas mis manos mis pies donde yo camine donde yo ande donde yo vaya Señor eres Tú en mi vida yo ya no soy yo yo anulo a la mujer me anulo a Noelia y dejo que Tu presencia que Tu Espíritu reine y que me lleve a donde tenga que ir y pidámosles a Dios personas para poder para poder ministrar y para poder impartir un mensaje ¿no? no sé si vieron en el cuarto de guerra ¿la vieron? bueno que la señora decía al Señor dame una persona para que yo pueda impartirle Tu palabra y lo que ha aprendido y que esto y lo otro y bueno pasó un tiempo y una chica iba a pedirle consejos y bueno y después estuvo muy buena estuvo muy buena la película mírenla y el mensaje es que que no sé por qué me fui me derrapé bueno nada que pidámosles a Dios personas para impartirle lo que Él nos ha dado ¿no? por ahí nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos está usando o nos trae una persona y nosotros hablamos y después lo menos que pensamos que fue enviado por Dios porque habíamos leído una vez que Dios por ahí usa lo que menos nosotros pensamos o la persona que menos empezamos para pensamos para bendecir para que ellos nos bendigan a nosotros amén dice Jesús no quiere que seamos gente que solo lo haya confesado como Señor alguna vez en el pasado sino gente que viva su confesión continuamente como Pablo dijo en 2 Corintios 13.5 ¿lo tenés caro? lo leo acá si no lo leo dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo están vosotros a menos que estéis reprobados ¿sigo leyendo? ¿o lo querés leer vos? no tengo la palabra dice el hecho de que alguna vez hayamos creído no significa que hoy sigamos en la fe por lo cual seamos relajados sino que no seamos relajados sino que examinemos nos a nosotros mismos seguimos hoy en la fe es Jesucristo nuestro Señor hoy o solo asumimos que todo está bien con Él mientras hagamos nuestras tareas muchas veces decimos mi relación con Dios está intacta mi relación con Dios es la mejor y nadie puede decir que no lo es y por ahí orás así nomás limpiando así nomás porque ibas por la calle caminando ay Señor bendice a este hombre que pobre no tiene trabajo o sea no mantengamos nuestra fe ¿me hago entender? sí nada bueno eso dice el cristianismo no es una religión es una relación una relación con un Dios vivo y un Señor vivo ¿es el Señor de nuestras vidas hoy o no? bueno vamos a dejar esa pregunta ahí a vos que estás del otro lado te has preguntado si es el Señor en tu vida aún sigue siendo el Señor y jefe en todas las áreas de tu vida te lo has preguntado quizás en alguna área que aún no lo es pero en esta mañana te invitamos a que lo aceptes en todas tus áreas a que su amor te acompañe día a día en cada momento Él lo puede hacer encendamos la llama amén amén sí vamos a un temita dale tenemos más para compartirte en esto recién empieza así que no te despegues de la radio y seguida hablemos cada gota de tu amor es como un río es un río que inunda mi ser tus palabras de aliento me dan la vida me dan tu vida y me hacen creer mi mirada pues en ti amado no miro a otro lado mi alma está pegada a ti tu dulzura cada día me asombra estoy enamorado no cambiaría no cambiaría por ti y cada gota de tu amor es como un río es un río inunda mi ser y tus palabras de aliento me dan la vida me dan tu vida me hacen creer mi mirada pues en ti amado no miro a otro lado mi alma está pegada a ti tu dulzura cada día me asombra estoy enamorado no cambiaría nada por ti mi Jesús y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz la recompensa es mi vida bendiga a ti Jesús y vuelvo a mirar otra vez jamás me olvidaré jamás me olvidaré jamás me olvidaré que separado de ti nada puedo hacer mi mirada pues en ti amado amado no miro a otro lado mi alma está pegada a ti tu dulzura cada día me asombra estoy enamorado no cambiaría nada por ti por ti mi Jesús no cambiaría nada no cambiaría nada por ti por ti tú eres mi camino tú eres mi verdad tú eres mi destino y solo en ti confío tú eres mi camino tú eres mi verdad tú eres mi destino y solo en ti confío 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 en ti cada gota de tu amor es como un río tengo música por dentro yo no la puedo detener me fluye desde adentro de mi interior de mi interior Dios puso en mí el ritmo el gozo en mi corazón cómo voy a esconderlo si libre soy si libre soy yo no puedo callar ni vos yo no puedo callar ni vos seguimos acá en Conectadas con Jesús más conectadas que nunca más conectadas con el Señor amén digan amén amén te recuerdo que hoy hay reunión a partir de las 20 y 30 horas en la avenida de mayo 3833 en Relsina y López y Planes los colectivos que te acercan son sí, sí ahí ya va ahí va Dami también te recuerdo que podés comunicarte al 4753 475433 47535433 o al 47540507 muy bien bueno el 252 cartel Palomar desde San Martín en Coronado el 175 desde San Martín Podestá o Coronado que te deja en Pichincha y Alcina a tres cuadras de la iglesia y el 328 que viene de Villa Bosch y te deja en la calle La Crujía a unas cuadras de la iglesia también amén recordamos vamos a recordar nuestros días de reuniones ¿cómo no? Caio Ruiz domingos 20-30 horas reunión general hoy te esperamos 20-30 horas el primer domingo de cada mes hay Santa Cena los domingos por la mañana escuelita bíblica los sábados 20-30 horas reunión general miércoles hay unción con aceite también 20-30 horas los jueves oración 20-30 horas los días lunes el IBI el Instituto Bíblico Internacional donde se está dictando la materia hogar cristiano y te recordamos que el día 14 de mayo 20-30 horas la reunión general va a ser dirigida por las mujeres muy bien también recordarte que Vanessa está todos los lunes a partir de la de la una o de las tres de las tres sí a partir de las 15 en adelante está cortando el pelo en un precio muy económico así que te invitamos a que si querés ir podés acercarte a la Igle que seguramente ella va a estar ahí el día de mañana y los expansores del reino ya lo dijiste no los expansores del reino se juntan el sábado 23 de abril que es un grupo de jóvenes a las 19 horas para compartir una palabra de parte de Dios y también para conocernos entre todos y lo de Lili Guido que está que la oración es sí es los días domingos todos los domingos de 8 a 10 de la mañana ahí es ella hace ayuno así que si vos también podés acercarte vos desde tu casa hacer el ayuno acompañarla alíñate con ella si también están las dos en ayuno amén bueno seguimos leyendo otro poquitito más de lo que venimos hablando dice antes de cerrar fuimos a la pregunta que decía es el señor de nuestras vidas hoy o no es el señor el señor de nuestras vidas hoy o no está bien así preguntado sí dice el propósito de la pregunta anterior no es para generar condenación o miedo excepto temor de Dios sino el hacer que nos examinemos a nosotros mismos como las escrituras dice que debemos hacer aunque el señor desprecie la tibieza incluso más que la frialdad ama al tibio y quiere cambiarlo o sea que el aún así nos siga amando no importa que seamos tibios lo importante es darnos cuenta y querer cambiar si es tal cual claro no es como para decir uy soy tibio Dios me tiene entre ceja y ceja no él te ama igualmente y está dispuesto a cambiar y hacer todo para que vos vuelvas a sentir ese como la primera vez que llegamos que sentimos ese primer amor y nos enamoramos de Dios no amén dice el señor quiere verlo arrepentido y volverse ferviente es por eso que el mismo pasaje de Apocalipsis 3 dice yo reprendo y castigo a los que amo la reacción del señor es contra el tibio no es la del rechazo sino la de disciplinarlo como en Hebreos 12.11 dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo esa tristeza sin embargo es esa tristeza divina lo que produce el arrepentimiento en 2 Corintios 7.10 dice que es una tristeza divina le dice porque no es una tristeza que estás deprimida es una tristeza entre comillas buena que a veces el tibio necesita que dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que hoy hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte y nada Dios quiere bendecirte como siempre decimos Dios nos ama Él va a poner en vos y quizás está pasando por el estado de tibieza Él va a poner en vos esa tristeza en comillas divina para que tu corazón vaya al arrepentimiento y estemos fervientes y que la llama esté siempre sendida en las cosas de Dios y nunca nos olvidemos del primer amor siempre tengamos presente de donde Dios nos ha sacado y ese amor que tanto nos enamoró ¿no? ¿no les pasa que cuando conocés a tu cuando Dami estaba con Beto cuando yo estaba con Lu vos Karu bueno pero cuando tenés ese primer amor que estás enamorada y lo mirabas y le hablabas y cuando llegó a la casa llegaste mi amor todo que eras re pesada ¿no te pasaba? éramos re para la goza re para la goza es mal y después con el tiempo como que te vas olvidando también es parte del mensaje del pastor Castillo que siempre decir ahí es mi novio ahí es mi novia eso te hace recordar ¿no? volver a al estado del primer amor ¿no? si es es cada día como decía Eru con la plantita de regarla claro cada día es hacer algo por por la persona y en este caso por Dios dedicarle un tiempito como siempre decimos ¿no? y dedicarles cosas ¿no? también por ahí decirles cosas lindas a Dios ¿no? cuando uno ora y decirle Dios te necesito eres mi Redentor yo sé que te necesito que estás a mi lado cosas lindas ¿no? no sé es es pasar tiempo con Dios y y brindarle tu tiempo a Dios ¿no? ese tiempo no no perdés el tiempo porque estás con Dios ¿no? entonces hacete un aunque sea como siempre decimos cinco minutitos el tiempo que tengas o apartá un tiempo para Dios tenés tiempo para para esto bueno estas dos horas que se haga como un un hábito ¿no? cada día estas dos horas se la dedico a Dios y así cada día ¿no? amén mantener encendida la llama del amor de Dios ¿y qué versículo? ¿dónde está ese versículo? vamos a leerlo vamos a compartirlo donde habla que no nos olvidemos del primer amor ¿no? bueno está en Apocalipsis 2.4 que dice sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor amén bueno también se relaciona con lo que estábamos hablando de la tibieza ¿no? porque si uno se vuelve tibio es porque la primera etapa es cuando llegamos a Dios y nos enamoramos y como llegamos con tanta sed y nos sacia esa sed es como que vamos vamos hasta que nos vamos cansando y es ahí donde nos estamos olvidando como dice el versículo del primer amor y si vos estás en una situación así ahora yo voy a leer las causas en las que vos te podés dar cuenta si estás pasando por un por un estado así de tibieza donde también estás olvidando ese primer amor que es cuando recién conociste o llegaste a Dios las causas las consecuencias de perder el primer amor una es la apatía espiritual que es cuando no oramos no queremos leer ni saber nada de lo que es de Dios que también viene relacionado con la vaciedad que no querés continuar como que nuestro corazón se vuelve a como que se endurece como que ya nada nos motiva lo que es lo que es Dios por ahí ahora nosotros escuchamos algo no sé si les pasa que estás en medio de la palabra y dice algo que justo era para mí te largás a llorar por ahí bueno cuando uno está con la apatía espiritual es como que ya nada te llega como que vas a escuchar la palabra y te vas y no te llevaste nada de ese día sos un zombie claro un zombie vas, volvés, venís pero no sentís es como que se endurece tu corazón enfriamiento que nos dejamos llevar por la corriente por ahí bueno algo te está llamando más la atención que afuera de la iglesia y por ahí vos sabés que está mal pero te dejas llevar y así de a poco es cuando vas dejando ir a la iglesia para hacer otras cosas que por ahí no son prioridad también perdemos el sentido y el sabor perdemos nuestros testimonios porque todos como decía al principio llegamos a Dios y Dios hizo algo en nosotros ese primer día por ahí nos dio palabra o nos usó de una manera que nosotros no pensábamos y si vos te alejás o te enfriás es como que si vos por ahí vos me venís a contar algo que Dios hizo en tu vida y te digo ay ¿seguís yendo ahora? no voy de vez en cuando ah bueno entonces Dios como que tu testimonio no pasa a tener tanto valor después estorbás estorbos en la oración cuando querés orar como que vos pensás que el cielo el cielo se vuelve de bronce como que orás y no sube la oración o terminás diciendo cosas que nada que ver y si no sabés orar menos como que no te sale nada después desagradamos a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios vamos perdiendo la fe en el enfriamiento y dejamos de crecer porque como decíamos al principio Dios todos los días tiene algo nuevo la bendición de Dios no tiene límites hoy te bendijo con algo manía te bendice con algo mucho mejor y si vos crees o agradeces como dice el pastor siempre hay que agradecer pero hay que ser sagaz siempre ir por más y si te enfriás o te alejás es como que todo eso que Dios tiene preparado para nosotros queda en stand-by y como que uno mismo ya no crece como que quedó en la nada misma la eternidad amén muy lindo muy lindo muy bueno con lo que decía Caru de que quizás Dios hizo algo en tu vida y en ese momento era guau y quizás el día de mañana te quedas con eso y nada más o sea como que lo limitas a Dios como Dios hizo esto pero no le das lugar a Dios que haga más cosas por tu vida como que te quedas con lo de ayer y no y Dios cada día tiene más y cosas más nuevas y cosas más lindas para tu vida amén así que este es el mensaje de esta mañana si Dios te sanó si Dios te libertó si Dios te ha bendecido con un hogar con una familia no te quedes con eso porque como acá decíamos las chicas Dios tiene más para vos este es el comienzo de lo grande que Dios tiene para tu vida así que animate, levantate ponete linda ponete lindo que Dios te espera Dios te espera en su presencia para que puedas ser cambiado transformado y pedile como hablamos al principio dones sabiduría, inteligencia no sé y decime tanto tanto para nosotros que a veces nosotros decimos bueno está bien hasta acá llegué hice radio bueno gracias no señor quiero más quiero conocerte más quiero indagar en tu palabra quiero saber todo todo lo que tenga que ver con vos y nada así que bueno que les parece si vamos a un temita musical dale vamos y enseguida volvemos tenemos el pan de vida que trajimos volvemos al pan de vida chicas me encanta el pan de vida pan acá no tiene hambre bueno vamos a un temita musical y enseguida volvemos no hay necesidad de sol pues tú estás no hay necesidad de nada más cuando tu luz brilla no habrá más oscuridad no habrá temor no hay necesidad de nada más pues tú estás jesús 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 alúmbranos con tu fuego te amo ilumina mi ciudad no hay necesidad de sol pues tú estás no hay necesidad de nada más cuando tu luz brilla no habrá más oscuridad no habrá temor no hay necesidad de nada más pues tú estás jesús 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 está con tu rostro alúmbranos Con tu fuego te amo, ilumina mi ciudad, resplandece con tu gloria Dios. Con tu rostro alúmbranos, con tu fuego te amo, ilumina mi ciudad, resplandece en mi con tu luz. Para iluminar mi ciudad, resplandece en mi con tu gloria Dios. Ilumina nos, ilumina nos, ilumina nos, con tu luz. Jesús, resplandece en mi con tu luz. Para iluminar mi ciudad. Elumina nos, ilumina nos, con tu luz. Elumina nos, con tu luz. tengo música por dentro seguimos acá en el último bloque de conectadas con jesús hermoso domingo como todos acá vamos a romper esto, disculpe bueno, ahí estamos es como que se me cae el cosito, pero bueno, estamos acá 16.04, está haciendo más frío de cuando nos levantamos igual acá está re calentito está lindo acá adentro 11.47 de la mañana, ya casi termina el programa sí, qué bajón se pasa muy rápido pero bueno, tenemos el versículo del día, ¿no? ¿quién empieza? ¿yo? sí dice en Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia y es una palabra que me está llegando mucho en este tiempo porque uno a veces se siente como no querida o que nadie le llama, no sé se siente, no sé, como excluida no, pero no sé si es la palabra estoy tirando por más o menos para que me entiendan no sé, como que ay, nadie piensa en mí o este o el otro pero el Señor me dice siempre con amor eterno te he amado y por tanto te prolongo mi misericordia quizás te equivocaste, tenés errores y este y lo otro pero mi amor es grande por tu vida y ese es un versículo que me habla y que me lo auto hablo todas las mañanas, ¿no? el Señor me ama por más que tengamos errores que nos hayamos equivocado el Señor es fiel con nosotros Amén qué hermoso Caru Dami qué bárbaras que son yo Caru Ruiz este está en Isaías 40.31 que dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no cansarán como también es Señor gracias a Dios me usó en una área de que me de que me llegaron personas que necesitan por ahí fuerzas o que por ahí pasaron por lo mismo por el cual yo llegué a Dios y y es una palabra que me llega porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos uno está ansioso y espera muchas cosas pero que que sabemos que si esperamos en Dios nunca es tarde siempre llegan en el momento justo cuando lo necesitamos Amén que hermoso bueno el mío también está en Isaías capítulo 43 versículo 2 y 4 que dice cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás y ni te abrazarán las llamas porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra que hermoso ¿no? porque ahí dice que cuando pasas por el desierto ¿no? cuando pasas por las aguas él va a estar contigo ¿no? él nos promete que en el día malo él va a estar y me quedo con lo último que dice porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra que hermoso ¿no? porque él te ama y te ama tanto que tiene todo servido ¿no? en su mesa que como decían las chicas por más que pase o te equivoques ¿no? él siempre te va a esperar con los brazos abiertos ¿no? y ese amor que no lo encontrás en ningún lado solamente lo encontrás en él ese amor no se compara con ninguno ¿no? y bueno este es un tiempo nuevo para vos para nosotras quizás sos un oyente nuevo quizás no quizás sos un oyente viejo pero siempre nos bendecís ¿no? le quiero mandar un beso a Day antes de olvidarme sí a Dayana Burgos un beso gracias por escucharnos por sintonizarnos me recuerdo que es el cumpleaños de Tamara y de Ana Lía que la saludamos al principio del programa pero bueno la saludamos de vuelta que tengan un día hermoso y más que bendecido y el tema que nos pediste Day se lo pedimos pero no lo tuvimos pero para el próximo domingo lo vamos a tener para... me golpeé el micrófono para vos lo vamos a estar pasando lo vamos a dejar al pendrive eso ya se acaba ya estamos a las 11 y 50 de la mañana nos despedimos así que... le mandamos saludos a todos los que nos nos están escuchando y por ahí no nos mandaron ningún mensajito o nada o no se animaron a llamar pero están ahí del otro lado ¿cuándo volvés? no sé el domingo que viene volvés el domingo que viene un aplauso para Carlos que tomó la decisión de seguir con nosotras acá todos los domingos todos los domingos le habíamos hecho el entre solamente el domingo cuando falte una que se yo pero bueno el señor ha tocado su corazón y realmente para mí es una bendición porque nada es igual somos un grupo armado ya está el grupo somos un grupo armado y que de repente falte una es como que me falta el brazo mentira no mentira te amamos te bendecimos y amor gracias a Dios por tu vida ¿sabes flaquita? gracias gracias por todo así me dice Lucas le mando un beso también a Lucas a Isa que seguro nos están escuchando a Eru a Beto a Beto a Delia que seguro tienen en la radio a Eru a Ángel a Miqueas y bueno gracias por sintonizarnos a todos los que nos escuchan y quizás no sabemos mandaron un mensajito bueno quedan tres minutos Caru contame que vas a hacer esta semana no mentira ahora es que tengo que rendir el miércoles vamos a estar orando y bueno el domingo que viene nos contás como te fue porque seguramente te va a ir re bien amén amén bueno hasta acá llegamos le damos gracias a Dios por todo hasta aquí nos ha ayudado el Señor amén amén chau 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 yo no la puedo detener desde el cielo me fluye desde adentro de mi interior de mi interior Dios puso en mi el ritmo el gozo en mi corazón como voy a esconderlo si libre soy si libre soy yo no puedo callar mi voz 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 sube el beat suénalo así quiero soltar lo que hay en mi viene del cielo lo que tengo dentro de gritarlo yo no me arde el viento no me critiques cuando escuches mi voz mejor ponte a dorar El fuego cayó, el party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo, más libre soy Canta, danza, tu alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi terror, de mi terror